¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí los saluda de nuevo Marco del canal Metal Dream Antes de empezar el video, bueno, disculpen creo que ahora como que hay mucha luz en en este video, lo que pasa es que tuve que moverme del lugar donde habitualmente grabo los videos pero creo que se ve bien, ¿no? Creo que sí, creo que me va bien me va bastante bien bueno después de esta payasada vamos a comenzar bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por los que se han tomado el tiempo de ver mis videos, hay algunos ya se han suscrito, algunos me han comentado pues espero que vaya creciendo esto, digo vamos comenzando, lo importante es que les guste, es que les guste y bueno ya hay varios canales con este tipo de temática pero bueno, cada uno tiene su estilo y espero que este les agrade y pues bueno, vamos a a darle el día de hoy voy a hablar de de una banda pues ya muy legendaria dentro de la escena del metal bastante bastantes años llevan en el camino una banda de los 70's para ser exactos y pues bueno, digo no sin más preámbulo Judas Priest Judas Priest es el grupo del cual voy a hablarles hoy y bueno además quería hacer como comentario que en los últimos discos que ellos habían sacado desde que bueno como todos saben el Painkiller fue un para mí es uno de los mejores discos de Judas Priest en la época digamos ya de de la evolución porque antes como que Judas Priest para mí era un poco más como glam metal más heavy metal pero a la onda ochentera y Painkiller fue un parteaguas fue un disco de los 90's pero sí se ve una evolución total y digo para mí ese disco es un es la obra de arte de Judas Priest es así como que es el disco de de culto de ellos hay algunos más con muchas canciones muy buenas pero para mí ese disco es excelente entonces bueno de ahí como todos saben dentro de la historia de Judas Priest perdón Ralph Hartford salió entró este tocan sacaron dos discos que pues para mi gusto no estaban tan malos algún día hablaré de ellos pero bueno Judas Priest se empezó a decaer y después vuelve a regresar Ralph Hartford y sacan ahí materiales que pues la verdad sí para mi gusto sí dejaron mucho que desear entonces digo la verdad de esa de esa época que regresó el Ralph Hartford para acá en lo particular el peorcito o sea la verdad es que ni debieron de haber sacado es uno que se llama Nostradamus pero bueno esa es mi opinión y bueno entonces ellos siguieron sacando discos y sacan el uno que habían sacado el penúltimo el Redeemer of Souls que la verdad se me hizo un disco bastante pues se ve un poco la diferencia a los otros pero no 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 a mí no me terminó de convencer la verdad yo ya veía como que un grupo ya desgastado ya con poca idea pero bueno a final de cuentas pues es una leyenda y se les merece respeto entonces sacan este año el disco Firepower de hecho pues vienen aquí aquí se los enseño aquí lo tengo este lo compré hace poquito digo ya lo había escuchado yo en digital pero lo compré y algo que ahorita pues me echo la propuesta a mí mismo de que los discos que compré los voy a dejar así en su celofán no los voy a abrir y vamos a guardarlos para pues no sé así que hasta que pasen muchos años y pues igual un día uno de estos este disco me saca de pobre vale algo más entonces bueno nada más para el valor personal pero bueno Firepower este es que salió en este año y bueno la verdad no tenía yo aquí si como que mucha mucha expectativa yo pensé que dije pues bueno voy a hacer algo algo similar ya así con un Judas Priest desgastado pero bueno viene la sorpresa de que no la verdad es que me sorprendieron bastante me sorprendió bastante este grupo y quiero decirles que la verdad es me encantó este disco me encantó me gustó mucho que también el comentario es de que bueno como ustedes saben ya Judas Priest prácticamente pues el original bueno de los miembros de los antiguos pues es Rob Halford el bater perdón el bajista Ian Hill y este el baterista Scott Travis que bueno ya está desde los 90 ahí con ellos pero los dos guitarristas legendarios Glenn Tipton y KK Downing pues ya no están entonces yo en mi opinión pienso que ya con la sucesión de estos personajes pues si se nota la frescura entra un nuevo guitarrista no me sé el nombre la verdad ahí sí desconozco el nombre de este cuate pero bueno es una persona mucho más joven y ahorita creo en los miembros también anda otro otro chavo hay uno 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 pelón que pues toca bastante bien pero siento que para la cuando hicieron hicieron este disco empezaron a hacer la composición de tal si ya se nota la diferencia y también yo siento que ya tiene mucho de Halford la gente que haya tenido oportunidad de escuchar la discografía la discografía de Halford no 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 Fight Fight no Fight fue un grupo así como más group metal también es bueno algún día platicaremos de él pero bueno los discos de Halford Halford como solista para mi gusto son muy buenos discos todos son muy buenos y siento que trae mucha influencia este disco trae mucho de Halford aquí ya se ve que prácticamente un 70-80% está involucrado entonces que bueno que sale sale el disco Firepower muy buen disco la verdad digo empieza con la canción la número uno que es Firepower que es el homónimo del disco una canción pesada no es devastadora pero pesada la voz de Halford bastante bien a pesar de que ya pues tiene sus 60 y tantos años sigue cantando muy bien el señor si ya se escucha de repente el grito un poco más forzado y pues ayudado en la grabación y en los envíos pues si ya se escucha muy forzado su grito a veces pero la verdad mis respetos una persona que canta excelente digo esta canción de Firepower me encantó muy muy o sea una canción que tiene es una canción para ocuparla en un inicio de un disco que te invita a seguir oyendo muy buena Firepower luego tenemos Lightning Strike Lightning Strike me recuerda digo no es lo mismo pero me recuerda mucho a Hell Patrol de Painkiller ese ritmo yo creo que los que hayan escuchado esa Hell Patrol y esta no son iguales pero son similares a mí me hizo recordar y la canción es bastante buena es rockera heavy muy buena luego Evil Never Dies Evil Never Dies también es una canción que en vivo sé escuchar muy muy bien y pues bueno digo la temática que ocupa Judas Priest siempre también un poquito así medio medio diabolicón medio o sea nada nada acá ondas religiosas como que habla más así como una cuestión más más chamucona entonces Evil Never Dies El Mal Nunca Muere muy muy buena canción para luego pasar a Never The Heroes una canción muy muy buena es ya empieza baja un poco de baja un poco de tono el disco pero la canción es muy muy buena Never The Heroes es también bastante heavy rockera para después pasar a Necromancer Necromancer también ya es un poco más heavy más heavy de lo que ya venían haciendo antes pero a lo que voy es que son canciones que están no aburren no aburren o sea no es tampoco así como que la nueva propuesta o que Judas Priest esté tocando diferente pero al menos no aburren porque a mí en lo personal los discos anteriores sí ya como que decís bueno y luego qué pedo qué pedo qué más sigue no bueno sigamos seguimos con Children Of The Sun también una canción heavy heavy muy muy buena para pasar a Guardians Guardians es un intro es una canción es instrumental de hecho empieza así como que pareciera que está así como muy balada pero no es el preámbulo para Rising The Ruins una canción también bastante heavy muy buena luego tenemos Flamethrower 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 también la canción heavy bastante interesante que les comento o sea no es como que el disco es muy parecido todas las canciones son muy similares a excepción yo diría que las primeras tres o cuatro canciones sí son como que de una pequeña diferencia pero ya las demás sí son muy muy similares lo que es Flamethrower Spectre Traitor's Gate No Surrender No Surrender es una canción bastante comercial de hecho está hay video de esa canción en la cual a mí lo personal me gustó me gustó es una canción que sí puede escucharse en el radio sin problemas aquí en México la podrían poner y a la gente yo siento que le gustaría y de hecho es una canción muy corta dura dos minutos cincuenta y cuatro entonces siento que Judas Priest supo combinar también bien esa parte no hacer canciones tan largas así como en algunas otras ocasiones han sacado aquí este disco son canciones cortas tenemos Long Wolf y termina con Sea of Red y pues bueno digo la verdad el disco se me hizo bastante bastante ameno muy bien producido de hecho hasta el grado de que pues yo las estaba escuchando y pues cuando se acabó el disco así como que como que quería más o sea a pesar de que suena muy no repetitivo pero el ritmo es muy similar o sea el heavy metal que maneja Judas Priest pero me agradó o sea se me hizo muy 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 ameno bastante agradable y bueno digo de este disco yo las canciones que yo les podría recomendar Firepower Lightning Strike Evil Never Dies Never The Heroes No Surrender y también Flamethrower me gustó y Spectre Spectre también digo son las que yo recomendaría pero en realidad el disco es muy bueno y a mí me sorprendió o sea de hecho con esto yo siento que Judas Priest dio un nuevo un nuevo resurgir en su carrera digo esperemos que los bueno el anterior guitarrista uno pues ya se había salido y el otro está enfermo de de Parkinson ¿no? entonces muy difícilmente podrá regresar a tocar pero esperemos que pues que le eche ganas el señor y pues adelante ¿no? o que ahí en la composición estén pero siento que la verdad digo es mi opinión espero no se ofendan pero como que pues ya estos dos señores ya así medio ruquillos ya como que ya no le ponían tanta tanta galleta a este grupo y ahorita que ya no están como que la frescura de gente nueva y pues Halford se ve que Halford pues si sigue teniendo acá su su onda como cuando era solista este pues si si le dieron otra otra dirección al grupo entonces pues pues por mi muy buen muy buen disco excelente y y pues bueno bueno así que me gustaría saber qué opinan qué qué les parece lo que estoy diciendo y vamos vamos a comentar vamos a platicar les agradezco en serio que sigan los que siguen estos videos y y pues los que lo llegan a ver chequenlo no lo no lo no lo quiten no lo quiten denle likes compartanlo en redes sociales para que se vaya haciendo más viral esto y pues bueno a ver hasta dónde llegamos y ojalá les siga gustando yo voy a seguir haciendo los videos y pues bueno hasta donde hasta donde el cuerpo aguante sale amigos pues bueno Firepower del 0 al 10 le doy un 8 8.5 y pues qué más les puedo decir larga vida al metal gracias por todo cuídense mucho saludos bye